Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que nos espera un viernes caluroso de verano en gran parte de la República Argentina con nubosidad variable y en la provincia de Buenos Aires los valores de la máxima van a estar por encima de los 30 grados, ambiente caluroso, especialmente en todo el norte de la región con máximas de hasta 30 y 33 grados, cielo que va a estar entre despejado a parcialmente nublado y viento soplando del sector este, por lo que el ambiente va a estar cálido y húmedo durante todo el día, incluso para el fin de semana. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.